¿Cómo es la esposa del fanlamante presidente electo de los argentinos, Néstor Kirchner? Por lo pronto, tiene vida política propia antes y durante Kirchner. Algunos la definen como un cuadro político de vuelo propio. Habrá que verla en acción. Primera dama, una gran licenciante, primera ciudadana. Gracias. Quienes la conocen de cerca, dicen que nunca anheló el papel de primera dama para el protocolo o para hacerse cargo de la asistencia social. A sus muy bien llevados 50 años, Cristina Fernández de Kirchner quiere ser un complemento político del presidente, pero sin resignar su autonomía y trayectoria política. Tal es así que recién empezó a mostrarse abrazado con su esposo a partir de la oficialización de la fórmula Kirchner-Sion. Conoció al hoy presidente electo en la Facultad de La Plata y se casaron en 1975. Con dos hijos, asegura haber tenido siempre una feliz vida matrimonial. Cuando llega algún candidato a la presidencia, no, no, el matrimonio estaba mal. De nosotros eso no lo puede decir. No, pero se ha dicho muchas veces. Algunos la imaginan postulándose como gobernadora de Santa Cruz, pero ella asegura que seguirá como senador. Cristina es dueña de un discurso que siempre apuntó a la transparencia en la gestión pública y un marcado espíritu antimenemista. Desde la Comisión de Asuntos Constitucionales, alentó la investigación de un supuesto pedido de coimas a banqueros y el debate sobre la expulsión de Luis Barrio Nuevo, que incluso la enfrentó a Eduardo Dualde cuando el presidente ya había sellado un acuerdo con su esposo. Decidida, dueña de un especial carisma y una fuerte personalidad. Dijo exactamente, qué brava que justo estaba todo en Barrio Nuevo en este momento. ¿Quién le puso muñeca brava? Y usted, me dio la popularidad. Anoche, emocionada tras un encuentro con Mercedes Sosa, se mostró con su esposo de entrecasa. ¿Sabes qué linda reunión con Mercedes Sosa en esto? Fue espectacular. Me cantó, me cantó, me cantó. Che, no, no será tan fácil como pensaba, no será tan simple. Pero vengo a empezar, el de Cita Páez, vengo a empezar a mi paraíso. Cristina Fernández de Kirchner será, sin dudas, una de las principales protagonistas del país que viene. Gracias. 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 Gracias.